Minecraft, pero mi clon se pasa el juego por mí Muy bien, clon, te da solamente un minuto para pasarte el juego Sin embargo, no creo que puedas hacerlo Espera, 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 ¿qué estás haciendo? No, lo he encendido Vale, parece ser que mi clon ha encontrado una aldea Así que supongo que irá por ahí los... ¡Eh, eh! ¿Qué estás haciendo? Pero si no hace falta matarlos Vaya, parece ser que has encontrado ¡Qué! Anda, si aquí al lado hay un templo Y mira, lo ha encontrado Ahora solo espero que no piques ese bloque del centro Porque si lo picas podrías morir perfectamente ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero eres tonto! ¿Qué te pasa? Muy bien, ahí hay blazes Así que tendrás que matarlos, cuidado ¿Qué haces con esa espada? Espera, espera, estás yendo muy rápido Estás yendo... ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Pero qué tiene esa espada! Muy bien, ahora tendrás que buscar el portal lanzando ¡Pero por qué lanzas tantas! Vale, por ahí viene Es imposible que termines el juego antes de que termine el tiempo De verdad ¡Pero qué haces! ¡Estás loco! No, en serio, para, te estás pasando el juego muy rápido Esto es literalmente imposible Ahora solo faltaría que matases al dragón de un solo golpe ¡Me estás tomando el pelo! ¡Pero cómo lo has hecho!